¿Qué es lo que te motiva para seguir bailando? Bueno, pues dedicarte a la danza o al baile es una decisión muy difícil. Yo creo que todas las personas que hemos tomado esta decisión lo sabemos. Es una lucha constante, una lucha diaria, y es estarte reinventando y creando motivos a diario. Y eso, eso es lo que me motiva. Todas las veces que he podido compartir con alumnos, con instructores, con colegas, toda la gente que he conocido, todos los lugares que he conocido a través del baile, he viajado, he llorado, he sonreído, he hecho y todo. Entonces bailar hoy me lo da todo. Tal vez se sufre un poquito en el dinero, pero al final te das cuenta que eso es lo menos cuando lo que haces te hace feliz, eso es lo que realmente tiene valor para mí. Y por eso bailo, y ese es mi motivo principal. ¿Alguna recomendación para la gente que inicia con este género? Sí. Alguna vez tomé clase con un instructor que me decía, en el buen sentido, que él creía que Kizomba no era para todos. ¿Por qué? Porque Kizomba tiene que ver con una cercanía absoluta que no te dan otros ritmos. Es una conexión corporal al 100%. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer para empezar a bailar este ritmo es aprender a abrazar, aprender a tener contacto con otro cuerpo. Entonces dejar a lado esos tabús, aceptar el abrazo de la gente que a pesar de que son extraños, pues ¿quién no necesita ser abrazado? Entonces eso es lo primero que tenemos que dejar de lado. Todo eso está en busca y con respecto a la cercanía del cuerpo. Y con respecto a las chicas, pues bueno, liberarnos, también liberarnos un poco mentalmente y corporalmente. Es un ritmo que te ayuda a conocer tu cuerpo desde tu propio movimiento. Entonces, esas son mis recomendaciones. Liberar la mente, liberar el cuerpo y prestarse a aprender algo nuevo. Mi nombre es Lucero Buitrón. Soy la directora y fundadora de Kizomba Bomo en México, una de las principales compañías de Kizomba a nivel Latinoamérica. Pero atrás de eso, pues bueno, está mi familia. Tengo dos hermanos. Mi hermano estudia medicina, mi hermana estudia arquitectura. Soy la mayor de tres. En un principio, mis papás estaban un poco sorprendidos por mi decisión. Aún me pregunto, me cuestiono a veces si estoy haciendo lo correcto, pero después bailo y entonces todas las dudas se van. Me gusta mucho la música. Como ya mencioné, estudié en Bellas Artes, entonces suelo mucho ir a conciertos. Me van a ver rockeando de repente en cualquier bar de rock porque me encanta. Y a pesar de que hice un camino complicado, afortunadamente he tenido el apoyo de mis amigos cercanos y de mi familia. Hoy sé que cuento con ellos para llevar a cabo esta decisión. Soy soltera. No te voy a decir mi edad, pero tengo menos de 30. Y ya, muchas gracias por la oportunidad de hablar de mi danza, de hablar de mí. Y los invito a todos a seguir este canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!